En forma sobresaliente y entusiasta, los estudiantes y las organizaciones sociales de la comuna de Fresia participaron en una nueva versión del desfile de fiestas patrias que se realizó en el fronte de la municipalidad. Estudiantes de básica y media de establecimientos educacionales particulares, subvencionados y municipales pasaron frente a las autoridades encabezadas por el alcalde de la comuna, Rodrigo Guarda, concejales, dirigentes sociales e invitados especiales. Inmensa satisfacción el poder haber disfrutado de un lindo desfile, un precioso desfile en el que hemos visto que todas las organizaciones, la comunidad, las instituciones, los establecimientos educacionales, nuestro cuerpo de bomberos han participado con un enorme entusiasmo, con un gran patriotismo en homenaje al nuevo aniversario de la independencia nacional. Como siempre el desfile se ha hecho con todas las organizaciones, con toda nuestra comunidad, muy bonito, yo creo que una vez más que ha demostrado el típico, lo patriota de nuestras organizaciones, nuestra gente, así que muy contento por mi cuerpo bombero que de una u otra manera hoy día creo que se han destacado por pasar con prácticamente casi todos sus voluntarios y su material mayor. La comunidad fresiana se congregó en el lugar con el objetivo de ser testigo de esta tradición de fiestas patrias.